Vendido el sofá Los visitantes de la ciudad y los ciudadanos de Medellín merecemos por lo menos que podamos disfrutar de sus bondades y de sus beneficios Columna de Juan Gómez Martínez para el diario El Colombiano El alcalde para solucionar el problema de prostitución y congestión vehicular en el parque Lleras buscó como solución cerrarlo con rejas Con esta solución lo que consiguió fue aumentar la congestión vehicular y la incomodidad para la gente que lo visita El funcionario de las rejas con esa política absurda ha cerrado las zonas más importantes y concurridas del distrito calificado ya como una ciudad carcelaria La única solución que se le ocurra a este incapaz es no permitir que la gente lo disfrute Recordemos la historia del marido que encontró a su esposa con otro en plena acción sobre el sofá de la sala y su reacción fue la de vender el sofá Esa es la única fórmula para nuestro alcalde y así solucionar los problemas del distrito Medellín es la única ciudad del mundo que gracias al desprendimiento del maestro Fernando Botero Tiene una plaza con 23 esculturas monumentales de un escultor de fama mundial El alcalde Quintero la cierra ante rejas para evitar el desorden de los visitantes Es tan incapaz el mandatario local que no encontró otra solución distinta a evitar que la comunidad disfrute de semejante espectáculo que Gracias a nuestro gran ciudadano tiene Medellín Estamos acostumbrados como sociedad subdesarrollada a pensar y obrar minimizando nuestras riquezas y ventajas Definitivamente somos subdesarrollados de mentalidad y allí nos caldremos si hasta los mandatarios piensan y son subdesarrollados Los visitantes de la ciudad y los ciudadanos de Medellín merecemos por lo menos que podamos disfrutar de sus bondades y de sus beneficios Un alcalde que ni conoce Medellín que llegó al cargo con un equipo igualmente desconocedor Que no sabe su historia definitivamente no la puede manejar como el ser Pobre Medellín en manos de un incapaz La ciudad de la eterna primavera como era llamada la capital de Antioquia ha perdido ese nombre Gracias a un alcalde desconocedor de lo que significaba ese título Ya no se ven los jardines en las zonas verdes, ni siquiera ese verde aparece Menos la podemos llamar la ciudad de las flores ya que estas no aparecen por ninguna parte Era, para orgullo de sus habitantes, la ciudad sin huecos Ahora la circulación se ha vuelto pesada y lenta Gracias a sus calles llenas de orificios que dañan los vehículos al paso de sus profundidades La ciudad organizada con su nomenclatura impecable ahora se ha vuelto el caos cuando se busca una dirección Ni el número de la calle, ni la placa en las puertas aparece por ninguna parte Mientras todo recurre al alcalde se dedica a estudiar la manera de favorecer amigos y allegados Además de cultivar sus propios candidatos para que continúen con el caos que él ha creado El pueblo votante no se puede volver a equivocar Necesitamos un alcalde de verdad y no la refleja del incapaz que tenemos Lo que esté cerca Quintero hay que rechazarlo Medellín no puede seguir retrocediendo